Hola gente guapa Hola gente guapa La heparina nos la pinchan en casi todas las operaciones y su uso es cada vez más frecuente Hoy hablaremos precisamente de un tipo particular de alopecia que aparece cuando se usa heparina o cualquier otro anticoagulante como sintrón o warfarina Si tienes algún problema de alopecia y te tienes que operar o bien tienes que llevar un tratamiento anticoagulante por otros motivos, este vídeo te puede resolver muchas dudas Hablaremos de cómo son estas complicaciones capilares, cuánto pueden durar, qué hay que hacer, si se puede recuperar el pelo tras la caída y de muchas cosas más Así que no te lo pierdas porque promete ser muy interesante Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Capilar, yo soy Laura Simón Y yo soy David Martínez Comenzamos Hace unas semanas Chemita Lugo nos hacía la siguiente pregunta Hola doctores, estuve en tratamiento con heparina en inyecciones durante 15 días y a los 2 o 3 meses he tenido efluvio, muy probablemente por eso, dado que estoy con dutasteride y minoxidil Estamos en octubre y sigo con cierto efluvio, que dura aproximadamente el efecto secundario como este efluvio por el uso de anticoagulantes He leído por ahí que entre 3 y 6 meses, gracias Evidentemente, contestamos a Chemita de manera individual, como intentamos hacer con la mayoría de vuestros comentarios No obstante, pensamos que este tema podría ser lo suficientemente interesante como para abordarlo de forma específica en el canal Así que, vamos al tema El tratamiento que nos comentaba Chemita, las inyecciones de heparina durante 15 días, son algo muy frecuente después de muchas, si no la mayoría de las operaciones Si te han operado de algo, es probable que te hayan dado unos pequeños pinchazos en el abdomen durante varios días Estos pinchazos son de heparina y se utilizan para que la sangre no se coagule con tanta facilidad porque sabemos que en las operaciones hay un aumento de la coagulación de la sangre Es decir, los anticoagulantes lo que hacen, como su nombre indica, es evitar la coagulación de la sangre y evitar que tengamos trombos o coágulos en los pulmones, en el corazón, en el cerebro, etc. Por otra parte, en personas que han tenido problemas cardíacos, como infartos, anginas de pecho, arritmias, etc. También es frecuente el uso de anticoagulantes del tipo Exintrón, que se utiliza más en España o de Warfarina, que se utiliza más en otros países Por supuesto, no podemos cuestionar la utilidad que tienen estos fármacos para evitar complicaciones cuando son necesarios ya que literalmente te pueden estar salvando la vida Sin embargo, en este canal creemos que resulta interesante conocer sus posibles complicaciones capilares Cómo son estas complicaciones, cuánto pueden durar, qué hay que hacer, si se recupera después, etc. Lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de alopecia por heparina es si realmente es frecuente o no Es decir, ¿qué probabilidad tienes de tener una alopecia si inicias un tratamiento con heparina? Pues según algunos estudios, la probabilidad sería de entre el 50 y el 60% de los casos Es decir, hasta 2 de cada 3 pacientes con heparina van a tener algún problema de tipo capilar Por lo tanto, podemos decir que sí, que es una complicación bastante frecuente Lo segundo, ¿cómo es la caída del pelo que aparece con la heparina? Sabemos que los medicamentos pueden ocasionar alopecia por dos mecanismos diferentes Por un efluvio anágeno o por un efluvio telógeno El efluvio anágeno es el que se produce, por ejemplo, durante los tratamientos con quimioterapia Y no entraremos hoy ahí a hablar de esto porque le dedicaremos un capítulo específico en el futuro Y el efluvio telógeno se produce por un paso rápido de la fase de anágeno a la fase de telógeno El pelo pasa rápidamente de fase de crecimiento a fase de caída El efluvio telógeno, como hemos comentado en algunos vídeos previamente Se produce en momentos de estrés como puede ser un parto, unos exámenes, fiebre, ingreso en un hospital, cirugías, etc. Diferentes fármacos pueden causar un efluvio telógeno Y la heparina y el resto de anticoagulantes pueden producir este tipo de caída de cabello ¿Y qué vas a notar si tienes una alopecia por heparina o por sintrón? Pues evidentemente lo que vamos a notar es una caída más pronunciada del pelo Notarás que se te empieza a caer rápidamente el pelo y en poco tiempo Puede que tengamos incluso caída de grandes matas de pelo en la ducha o al tirar suavemente de él Hay que destacar que, al contrario de lo que ocurre en la alopecia androgenética Este pelo que se cae no será un pelo fino sino que será un pelo de aspecto normal La caída suele empezar por la parte frontal e ir extendiéndose hacia la parte posterior del cuero cabelludo ¿Y cuánto tarda en aparecer la alopecia después de iniciar un tratamiento con heparina? La caída del pelo no suele ser inmediata De hecho, desde que se inicia el tratamiento con heparina hasta que empezamos a notar que se cae el pelo Pueden pasar entre 2 y 4 meses ¿Y si suspendemos el tratamiento, cuánto tardaremos en recuperar ese pelo? Pues la recuperación del pelo una vez hemos suspendido el tratamiento durará aproximadamente 2 a 3 meses Lo que hay a los cuales hay que sumar 2 o 3 meses más para empezar a notar esa recuperación Por ejemplo, Chemita nos comentó que había finalizado el tratamiento con heparina en el mes de mayo Por lo que si no hay ninguna otra causa de alopecia estará previsto que empiece a notar los signos de mejoría en el mes de noviembre Es decir, a los 6 meses Pero mucho cuidado, pues es importante descartar otras causas de alopecia antes de pensar que es una alopecia por heparina Por ejemplo, solamente el estrés de una cirugía ya puede ocasionar un efluyotelógeno y podríamos confundir el diagnóstico Pero además, también puede haber muchas otras causas de alopecia como anemias, déficits nutricionales, alopecia androgenética o lapada Que pudieran confundirse con la alopecia por heparina Y Laura, ¿qué tenemos que hacer si aparece alopecia por anticoagulantes? Pues como hemos dicho David, lo primero que tendremos que hacer es descartar cualquier otra causa que pudiera haber coincidido con el inicio del tratamiento Lo segundo, si finalmente tenemos claro que el motivo de la alopecia es la heparina o la anticoagulación Lo que hay que tener es paciencia, esperar Y en general, cuando se suspende el tratamiento con heparina, la caída del cabello empezará a mejorar Como hemos dicho, una vez suspendido el tratamiento puede pasar meses hasta que volvamos a tener el pelo normal Pero la evolución más probable es hacia la recuperación completa del cabello En los casos en los que el tratamiento con anticoagulantes como sintrón o warfarina sean necesarios y dé por vida Habrá que plantearse otros tratamientos más específicos para mitigar los efectos sobre el cabello En resumen, la alopecia por heparina es una complicación frecuente de este tratamiento y que afecta a dos de cada tres pacientes Se manifiesta como un efluvio telógeno y se suele recuperar completamente cuando han transcurrido unos meses desde el final del tratamiento Si quieres más información sobre nuestro top 10 de tratamientos capilares en 2022, te recomendamos este vídeo Y no olvides suscribirte si todavía no lo has hecho Hasta el próximo programa, gente guapa Hasta el próximo programa, gente guapa